Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz a un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hermanos se dan cuenta aquí en Juan Bautista. Todo es diferente, todo es diferente. Ciertamente que vemos dos elementos que también encontramos en el Antiguo Testamento y eso es para decirnos simplemente una teología muy importante del Antiguo Testamento. Es Dios el que dirige la historia. Entonces aquí hay esterilidad, aquí hay vejez. O sea, improbabilidades, imposibilidades, pero es allí donde Dios actúa. Y entonces Dios está diciendo, yo soy el que dirijo la historia y por lo tanto les necesito a ustedes. Pero para eso somos nosotros que tenemos que ponernos en manos del Señor. De aquí mismo el nombre del papá, es decir, de Zajarías. Zajar quiere decir recordar. Ya, ya ve. Ya ve se recuerda de su pueblo. Después de un largo caminar de historia y de salvación, Yo no les he olvidado. Yo no los he abandonado. Yo estoy con ustedes, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor una vez entonces más nos está diciendo hoy con esta gran celebración, con esta gran solemnidad. Juan el Bautista representa entonces el culmen del Antiguo Testamento, el culmen de unas promesas de Dios con un pueblo que caminaba, que esperaba y que sigue esperando al Mesías. Pero al presentar a Juan el Bautista tenemos al precursor, El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que es recibir a Cristo. Pero dice, viene para preparar a un corazón bien dispuesto. Esa es la presencia de Juan el Bautista. El corazón bien dispuesto de los padres con los hijos. El corazón bien dispuesto de nuestra sociedad. El corazón bien dispuesto de nuestra iglesia. Y entonces ahora podemos entender que aquí nosotros no seguimos simplemente la tradición, lo que fue sucediendo en el Antiguo Testamento. Aquí hay una gran novedad de vida. Es interesante porque yo recuerdo que había una gran colección maravillosa, ¿verdad? De catequesis. El padre Yangaleaso Gandhi, gran misionero en el Paraguay, ¿verdad? Él justamente tenía una colección en que este libro o esta colección de libros se llamaba Cristo, Novedad de Vida. Cristo, Novedad de Vida. Y aquí, el aspecto teológico, nosotros podemos entender muy bien. Cristo es la novedad de vida. Cristo es verdaderamente, ¿verdad? El que aquí nos está dando, nos está mostrando cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Cristo es la novedad para cada uno de nosotros. Cristo es la novedad para la sociedad. Juan el Bautista nos está mostrando el camino. Juan el Bautista nos indica el sendero, pero siempre este sendero que nos lleva hacia el Salvador. Pidamos esta gracia hoy, en esta gran solemnidad de Juan el Bautista, que también nosotros podamos ser precursores y llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro país hacia Cristo. Que así sea. Que así sea. Una admiración. Escribete.